Bien, momento de tu columna, esa suena un poco de reggae, tu zone. Volvemos con la columna de todos los jueves. En el día de hoy voy a hablar de Super Junior, que es una banda, una boy band de K-pop. No es la primera que he mencionado en la columna, pero sí es una de las más relevantes o una de las que ha permitido que tantas bandas hoy por hoy sean tan conocidas, porque es una de las que se volvió, yo creo que quizás podría, me arriesgo a decir que es una de las primeras bandas de K-pop que se hizo conocida a nivel más internacional, digo que pudo traspasar el mercado asiático y poder ir, por ejemplo, a Estados Unidos e incluso llegar acá al país. Así que bueno, la traje para comentarla. Super Junior es un grupo formado por la compañía SM Entertainment. SM Entertainment inicialmente nació con la idea de ser un grupo que rote a sus integrantes, es decir, que fueran cambiando. Debutaron bajo el nombre Super Junior 5 en 2005. Antes de seguir voy a hacer un repaso de cómo funciona el K-pop, básicamente. BTS fue la otra banda de la que hablaste, ¿no? No, 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 todavía no, pero va a ser. No, no me acuerdo el nombre de la última banda que había hablado de K-pop. La verdad es que fueron tantas que tengo la memoria medio borrada, pero no fue la primera que hablé. SM Entertainment es una de las tantas compañías que hay dedicadas a la industria del entretenimiento en Corea. Por eso K-pop, porque es por Corea. Hay muchísimas industrias que se dedican a esto. Digo, está SM, está JYP, está ahora, bueno, como sería, como Hive, que tiene a BTS y tantas otras. Básicamente lo que hacen estas compañías es en general reclutar talentos, después entrenarlos para que puedan, ¿cómo decirlo? Como poder desarrollarte en diferentes industrias del entretenimiento, ya sea música, por lo general, apunta mucho a la música, pero también actuación, digo, en dramas, que serían los dramas coreanos, o en películas. Entonces lo que, bueno, estas compañías hacen es reclutan a chicos que desean ser idols, que es decir, celebridades coreanas, hacen audiciones o incluso a veces tienen como realities o concursos donde el ganador o ganadora entra a la compañía y se entrena en diferentes cosas, digo, entrena vocalmente, bailando, actuando. Por lo general todos estos idols coreanos suelen ser multitalentosos, o sea, saben bailar muy bien, saben cantar muy bien, a veces rapear muy bien, actuar muy bien, etc. Entonces Super Junior es una de estas bandas, una de estas tantas bandas que sale de la compañía SM. Debutaron con la canción Twins Knockout y desde un principio tuvieron buen éxito y se ganaron el cariño de las fans. Algunos de ellos ya eran caras conocidas porque ya habían debutado en la tele, tanto en dramas como, por ejemplo, alguna aparición en algún que otro programa, algunos de sus integrantes. Otros de ellos los reclutaron por audiciones, así sea, por ejemplo, en China, en Corea, e incluso algunos los encontraron en Estados Unidos, en Los Ángeles. Una de las cosas llamativas de este grupo que los hacía destacar sobre el resto era la cantidad de integrantes, que en un principio eran 12 y finalmente serían 13 con la incorporación del integrante Hyunjin. Algo que no tenía precedentes dentro del K-pop. Hoy por hoy es muy normal que haya muchísimas bandas de K-pop con muchísimos integrantes. Entonces, por ejemplo, creo que la banda Seventeen tiene algo así también como creo que 3 integrantes. En su principio tenía la idea de tener 17 integrantes y después, bueno, al final terminaron con menos. ¿Qué es lo que pasa? Se preguntarán, bueno, ¿qué hacen tantos chicos dentro de una banda? Bueno, por lo general, y una de las cosas que también va a empezar con Super Junior o se va a popularizar con Super Junior, es que tienen subunidades, es decir, pequeños grupos dentro de esa misma banda que se dedican a diferentes cosas. Por ejemplo, vocalistas principales, o sea, los que se destacan por sus voces, se arma una subunidad, entonces esos vocalistas, por ejemplo, suelen cantar baladas o canciones más lentas donde se lucen sus voces. Después tienen, no sé, una subunidad de raperos en donde ellos, los que saben rapear dentro de la banda, tienen sus temas de rap y así. O sea, básicamente, dentro de ese grupo gigante de la misma banda, hacen pequeños grupos para apuntar a diferentes mercados y diferentes estrategias para, no sé, sacar nuevas canciones, apelar a otra audiencia y etcétera. No, o sea, el K-pop en sí, en general, creo que Corea sabe bastante bien como hacer de esto un gran negocio y cuáles son sus estrategias. Tienen muchísimo marketing, en general, todas las bandas desde un comienzo tienen un concepto, tienen una estética y etcétera, etcétera, que ya es planeada antes de que debuten. O sea, los chicos debutan ya con un montón de cosas seteadas. O sea, del mismo, del propio, ¿cómo se llama? Del propio, yo te aviso cuando vayamos al tema. Del propio nombre, sacan un concepto y por lo general es como, bueno, esta banda va a ser de los chicos, tipo los bad boys, esta banda va a ser como de los chicos sensibles y así y así. Una vez que entró... Dentro de los temperamentos de cada miembro vos decís que hay cosas, los conceptos globales. Sí, sí, sí. En general también, y esto, o sea, suelen ser cosas muy sensibles, sobre todo para las fans, como hablar de estas cosas, porque uno no quiere ver a estas bandas. Yo lo digo también como... Como productos. Exactamente, sí. Y como objetos de mercado y etcétera. Algo prefabricado, claro. Claro. Lo digo esto siendo también fan del K-pop. O sea, yo tengo, en este mismo momento, tengo en mi funda una photocard de una banda de K-pop. O sea, a mí me gusta. Y lo quiero charlar todas las cosas desde el mayor respeto. Pero yo creo que no se puede negar que hay un montón de cosas que sí son premeditadas y que están justamente pensadas para poder, digo, ganarse muchas fans, para que les vaya muy bien, para que les vaya bien internacionalmente. Y sobre todo, para mí, lo más importante para ellos es poder representar a su nación. Es algo muy importante para ellos. Traerle un orgullo a su nación y poder... Yo creo que hay una suspensión del verosímil donde las fans saben esto de manera consciente o inconsciente, pero bueno... Sí, a veces deciden simplemente como... Claro. O van por encima de eso y es como... Claro, por eso, saben la historia de que esto proviene de una compañía y que no son pibes que se juntaron espontáneamente. No, claro. Pero no importa. Por supuesto. No, no, y al mismo tiempo también creo que, por el otro lado, al saber este tipo de cosas, a veces se tienen nociones, por ejemplo, de contratos y etcétera que involucra que, digo, saber que probablemente vos no sepas, jamás escuches que alguno de tus idols preferidos están saliendo con alguien porque por contrato no pueden. En general suele ser bastante escandaloso que idols salgan con gente. Es una locura. La verdad que es un tema muy, muy largo, pero pocas veces se suelen salir entre ellos o incluso entre otras personas públicamente. Suelen hacer público cuando ya se casaron y están por tener un hijo. O sea, llega a ser ese punto. Pero es porque quieren también, digo, los productores, por ejemplo, yo creo que quieren mantener esa ilusión de vos te podrías casar con un idol lo más que se pueda. De hecho, yo he llegado a escuchar chicas decir estas cosas, ¿no? Como, bueno, yo me voy a casar con un idol y no irónicamente o en chiste o en nada. O sea, lo decían en serio. ¿Alguna lo logró? No lo sé. No lo sé. Si llegara a ser alguna que pudo haber estado con un idol o algo por el estilo, me parece que es como... Y no sé tampoco si está tan buena parte. Digo, son gente que labura una banda. Todas estas bandas laburan una banda. Realmente, o sea, creo que no hay palabras para explicarlo mucho, que trabajan, lo mucho que entrenan. ¿Viste el guardaespaldas? No. ¿De Kevin Costner y Winnie Houston? Ubico, pero no la vi. Bueno, pero trata un poco de eso. Bueno, pero esto es como... Es brutal lo mucho que trabajan al punto en el que es un poco preocupante. Un poco mucho a veces. Entonces, no sé, es una... O sea, yo creo que debe ser una vida bastante difícil. Y es una vida útil corta, ¿no? Generalmente, ante los 30. No, no te creas. No, no te creas, ¿eh? Muchos de ellos ya son bastante grandes y siguen siendo muy relevantes en la sociedad coreana e incluso, digo, en... No, internacionalmente también, e incluso siguen sacando música. No, no. Muchos de ellos siguen teniendo como muchísima relevancia. Porque aparte, lo que suele pasar es que si no siguen con la música, por ejemplo, se pasan a otros ámbitos. O sea, van a... Siguen actuando o, digo, presentando... No sé, tienen algún programa de radio, ese tipo de cosas. Bueno, cuando llegó este integrante de Kyunghyun a Super Junior y quedaron 13 miembros, se descartó la idea de que fuera un grupo rotativo. Entonces, decidieron dejarlos todos así, de manera fija. Y volvieron a debutar, ahora sí, con la alineación permanente, con el nombre Super Junior. Y la canción debut fue You, que esta la traje y la vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Muy occidental la música. Sí. Esto es 2006, o sea, recordemos Post, NSYNC y Backstreet Boys. Bueno, ya los chicos, somos 13, tenemos canción, debutamos. Bien, ¿quiénes somos? Los miembros eran, y pedido disculpas por mi pésima pronunciación, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Y Tuck, que es el líder. Hetchul, que es otro de los integrantes, que es uno de los pocos que conozco por el programa de Varieté, Knowin Bros, que ya lo he visto varias veces y que me gustó mucho, y de hecho era uno de los integrantes de los Knowin Bros, que mejor me caía. No, no quiero ningún comentario así como de, ¿qué dijiste que es ese chino? No, justamente si vengo a traer este tipo de bandas es porque me parece que tienen sonidos diferentes. O sea, bueno, este es bastante occidental, pero a mí, yo la manera en la que entré en el K-pop fue porque me parecieron que tenían como sonidos diferentes a lo que estaba acostumbrada a escuchar. A mí el coreano me parece un idioma muy hermoso, es lindo de escuchar, la verdad. Y hay muchas cosas de la cultura coreana que me parecen atractivas. Bueno, de hecho, nosotros hemos tenido acá como recibido comida coreana, un par de oportunidades, que a mí me parece deliciosa. Digo, hay mucha gente que entra como en la cultura coreana por diferentes lados, sea por el K-pop, por la comida, por algunos aspectos de su cultura, etc. O incluso por el país mismo, que es muy, muy lindo. Por fuera de su fandom, el público general no les daba mucha bola o les tiraban tomates, o sea, no les trataban muy bien. De todas formas, cosecharon un éxito muy grande al punto que se refieren a ellos como los reyes de la Hallywave, que sería la ola coreana. Ola coreana que se dio a fines de los años 90, a principios de los años 2000, donde, bueno, empezaron a tener muchísima relevancia en cuanto a la música, etc., internacionalmente. Sus fans se llaman ELF, que significa Everlasting Friends, o Mejores Amigos por Siempre. Bueno, otra de las cosas, como viste, de todos los nombres. Random tienen nombres. Claro, tienen nombres y tienen un nombre que tiene un concepto, etc. Incluso llegan a tener un color, una canción, o sea, siempre tienen cosas que los represente. Otra de las cosas novedosas de Super Junior, bueno, era esto, la creación de subunidades, que ahora es muy frecuente en los grupos de K-pop. Ellos en particular tenían varias subunidades, pero algunas de ellas eran una subunidad de los vocalistas principales, que, bueno, justamente cantaban baladas. Después, otra subunidad china, que básicamente era una subunidad creada para, como, acaparar el mercado chino, y por eso también les fue muy bien en China. Entre otras subunidades, cada subunidad se enfocaba en diferentes estrategias. En Corea son vistos casi como héroes nacionales, ya que tuvieron una amplia expansión a otros mercados. En China tenían muchísimo éxito, como mencioné anteriormente. Y ahora voy a pasar uno de los hits de ellos, lanzado en el 2009, su canción más conocida, que es Sorry, Sorry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buen tema. Una de las cosas que llevaron al éxito de Super Junior es el multitalento de los integrantes. Todos ellos tocan instrumentos, han sido conductores de premios, programas de radio o tele, y la gran mayoría de ellos han actuado en novelas, o dramas como dije antes, que acá se conoce así, o películas. Es por esto que han ganado muchísimos premios, fueron los primeros idols coreanos en romper el récord de hacer más de 100 conciertos. Por supuesto que también tuvieron su propio show de variete y realities, que también es otra de las cosas que suelen tener los grupos de K-pop para poder acercarse más a los fans y poder verlos en otros ámbitos más allá de arriba del escenario, etc. Suelen tener este tipo de shows para mostrar cómo son sus vidas cotidianas, y cómo es su vida cuando van al estudio, y cuándo ensayan, etc. O incluso cuando se van de vacaciones. Bueno, también esa es otra de las cosas que no está tan buena quizás del K-pop, es que es muy invasivo. O sea, incluso cuando se van de vacaciones llevan cámaras para que un fan esté viendo todo el tiempo. Y otra cosa que a mí me pasó, habiendo sido fan de boybands antes del K-pop, y después del K-pop, era que yo estaba acostumbrada con boybands anteriores a no ver tanto de ellos. O sea, obviamente sí tenés un montón, ves sus imágenes y escuchás su música y todo, pero sacaban como mucho, podía ser, no sé, un álbum cada dos años, un álbum cada año, no. Pero en K-pop es totalmente diferente. Están todo el tiempo sacando música, están todo el tiempo presentándose, están todo el tiempo haciendo lo que se les llama comebacks, que es básicamente como, bueno, sacan música nueva, hacen el comeback, y después se retiran quizás por un par de meses, entrenan otra, o sea, graban música nueva, lo entrenan, se vuelven a presentar y ahí va el comeback, y así. Es como están todo el tiempo, todo el tiempo presentándose. A partir, excepto, a partir del 2010 tuvieron varios parates que les complicaba a las fans ver a los 13 miembros juntos, ya que debían enlistarse en el servicio militar obligatorio del país. En Corea el servicio militar es obligatorio, no importa que seas un idol, tenés que hacerlo igual. No me acuerdo cuánto tiempo llevaba, pero son algunos meses, y bueno, y durante ese tiempo, obviamente, como los chicos entran, y obviamente ahí no hay cámaras, no hay nada, tienen que hacer el servicio militar como cualquier hijo de vecino, y después, bueno, vuelven. Si no han hecho excepciones a BTS, le han ofrecido, por lo que tengo entendido, como que si querían no enlistarse en el servicio militar, ¿por qué? Porque la nación consideró que su aporte a Corea ya había sido suficiente, y que quizás no era necesario que se enlisten, pero ellos dijeron, no, no, nosotros queremos cumplir con nuestro deber, y queremos enlistarnos igual, es un tema recontra sensible entre los fans, entonces, como bueno, no voy a hablar mucho al respecto, pero, porque en general no, no, es como duro, uno se acostumbra a verlos tanto tiempo y tan seguido, que de repente unos meses donde ellos van a hacer esto, es como que, no sé, genera angustia en general entre el público, entre los fans, y, pues, también, digo, es algo que es como muy común, todos los varones allá van y hacen el servicio, y parece que es algo que, de alguna manera u otra, digo, no pasa fácil, digamos, en su vida, les queda marcado ese tiempo. Bien, bueno, durante ese tiempo, entonces, estuvieron yendo y viniendo al servicio militar, todos ellos, en diferentes momentos, por lo general no suelen hacerlo así como, bueno, listo, nos enlistamos todos juntos y vamos, no sé bien por qué, yo asumo que debe ser por una cuestión de edades, porque no todos suelen tener la misma edad, bueno, pegaron muy bien en el mercado latinoamericano, ya que sacaron varias canciones en español, o tenían canciones con algún acercamiento latino, de hecho, ellos llegaron a hacer una colaboración con Rake, la banda Rake, que me parece muy random, pero, bueno, está ahí el tema para que lo escuchen, también, en 2012 tuvieron su primer concierto en Latinoamérica, más precisamente en Chile, en el país, o sea, acá en Argentina, estuvieron dos veces, en 2003 y 2018, se presentaron en el Luna Park, hasta hoy han sacado 11 álbumes en coreano, el último lanzado el año pasado, y dos álbumes en japonés, también el último ha lanzado el segundo, o sea, el segundo de ellos lanzado en el 2021. Ahora, hoy por hoy, sigue estando la banda junta, se sigue, bueno, como hemos visto, han sacado música hace poco, y se siguen presentando, no todos ellos, algunos ya se les terminó el contrato, y, ¿cómo se llama?, no lo volvieron a renovar, otro de ellos directamente se fue, por problema legal, aparentemente, y hay uno de ellos que está inactivo, o sea, hoy por hoy parece que son como 10 miembros, los que están activos y los que se están presentando, así que si de repente se vuelven fans de Super Junior, capaz que tienen una posibilidad de verlos, pero bueno, para cerrar, traje un tema para que escuchemos, que es un cover que hicieron de Luismi, ahora te puedes marchar, que es un gran cover, así que vamos a escucharlo. Si tú le hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, estarías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo supe por ti, teniendo que habitarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que se han dado y piensas a volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Alejate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo contigo amar. Sé que no hubo nadie que te diera lo que yo decí, que a nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso conventura que estás aquí, pero pasado el tiempo yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. alejate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo contigo ganar. Sé que no hubo nadie que te diera lo que yo decí, que a nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso conventura que estás aquí, pero pasado el tiempo yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. si no supiste amar, ahora te puedes marchar. por eso, por eso, te puedes marchar. Gracias.